En este video de Helio te voy a contar qué le pasará a tu cuerpo si tomas una Coca-Cola diaria. 1. La primera que va a notar un cambio va a ser la báscula. Ya que aparte de tener 10 cucharadas de azúcar por lata, cada envase de Coca tiene 140 calorías, que es muchísimo si lo comparas con 0 calorías del agua. 2. Te harás adicto. Y no por el mito de que la Coca-Cola tiene cocaína, sino porque contiene cafeína y azúcar, que son dos sustancias bastante adictivas. 3. Envejecerás más rápido. Y es que por más raro que parezca, el exceso de azúcar afecta las células de tu cuerpo. Y por eso puedes adelantar tu reloj biológico 4 años solo con ese hábito. 4. Si todo lo demás te parece poco, quizá te dé diabetes, enfermedades cerebrales, acidez o trastorno digestivo. Ahora cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que te tomaste una Coca.